A pesar de la censura, los ataques y los amedrentamientos, Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas en Caracas, aseguró que los trabajadores de la prensa sí tienen muchos motivos para celebrar en el Día del Periodista el próximo 27 de junio. Es una gran discusión que ha venido quizás tomando fuerza en los últimos días. Evidentemente que sí. Más allá de que haya censura, violación a los derechos del ejercicio del periodismo, más allá de que haya violación a los derechos humanos, siempre existe un periodismo independiente que está en la calle, que sigue enarbolando la bandera de la lucha por la libertad de expresión y sobre todo por buscar la verdad y difundirlo y divulgarla. Entonces, a medida que existe ese periodismo independiente y que eso ya ha generado precisamente la innovación, que haya generado precisamente emprendimientos periodísticos para vencer la censura, en esa medida debemos seguir celebrando la existencia del periodismo como una opción real en la democracia. Que recuerden que el periodismo tiene una gran misión, que es desnudar la mentira para que se conozca la verdad y que su compromiso no es con los dueños en los medios ni con los gobiernos. Su compromiso es con el ciudadano común que está esperando precisamente que le informen para poder tomar decisiones respecto a lo que le acontece o lo que le afecte. Precisamente esa es la labor del periodista porque la sociedad le confía al periodista una especie de contrato con quien no haya firmado está allí. ¿Qué le confía la sociedad al periodista? Bueno, tú eres vindicado porque estás formado, porque estás educado para ellos, tienes formación académica para ellos, buscar información, jerarquizarla y decirme a mí lo que está sucediendo y yo tomaré mis decisiones respecto a lo que suceda, por supuesto, tomando en consideración toda la información que yo pueda recibir. En esa medida, el periodista está cumpliendo con su función y que no olviden nunca que el periodismo es un servicio público. Destacó también que todos los ataques han sido documentados y fueron llevados ante Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La preocupación sobre las agresiones a periodistas y medios, sobre todo las violaciones a libertad de expresión, por supuesto, que ellos lo incluyen, y una gran preocupación, por supuesto, de qué es lo que se puede hacer al respecto, que no puede quedar una cifra fría, sino qué se va a hacer, qué cosas se pueden implantar, cómo se puede buscar una solución o una salida frente a unas agresiones que entendemos hoy día y por eso el Colegio Nacional de Periodistas insistimos en denunciarlo como tal, aunque suena quizás fastidioso, en entender que la agresión a periodistas y medios se ha convertido en una política de Estado en Venezuela. No es casual, no es algo casuístico, es algo premeditado, es algo que es con alevosía, es planificado, porque es parte, por supuesto, de una fórmula para censurar, para silenciar la prensa independiente, para que el ciudadano común no se entere y que el ciudadano se entere solamente a través de un canal. ¿Cuál es ese canal? El canal oficial, los canales de los medios de comunicación que dependen del régimen nacional y aquellos medios que le son afectos que sí los hay. La respuesta fue muy general. La gente aspiraba a una respuesta un poco más contundente o que una respuesta que demostraba el conocimiento de mayores hechos que tienen que ver con las libertades, sobre todo con la libertad de prensa. Porque censurar a la prensa, si censura a la prensa no se tiene información y el ciudadano está desconociendo lo que está pasando. Entonces eso es un atentado también contra la propia existencia de la democracia. Desde Caracas, Venezuela, reportó para Caraota Digital, Miguel Dacilva. Caraota Digital, directo al grano.